Cuando daría muestra el 1, daría muestra el 1, 1, formación número 1, la formación número 1 va a estar con usted, viene aquí, ella viene aquí, y ojo, luego vienes tú aquí amiga con una flecha alrededor de aquí, tú ahí con una flecha, luego tú vienes aquí con una flecha, tú vienes aquí con una flecha, tú vas a un lado, al otro lado, al otro lado vas a pegarme. ¿Qué es eso? Es una flecha de cámara. Tú vienes aquí, tú vienes aquí, y ella viene aquí, entonces 1, volviendo para acá, Dania, 1, ok, entonces esta es la formación número 1, listo, formación número 1, vamos a ver, círculo, círculo, y Dania con la referencia 1, vamos, 1. Sí, sí, tad whereas. Ya, tú vienes aquí con una flecha, tú estás allá, el type y ves acá, ves acá, y el impulsoe a vedad, círculo, 100 ¿verdad? y este es el 1 entonces el 1 el 1 es paz y es amor entonces el 1 es paz y es amor 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, tú dices fuerte 1, 2, 3 el 1 es paz y es amor el 1 es paz y es amor entonces el 1 es paz y es amor otra vez, tú primero el 1 es paz y es amor el 1 es paz y es amor vamos todos con ella 1, 2, 3 el 1 es paz y es amor otra vez 1, 2, 3 el 1 es paz y es amor otra vez